Un habitante de la tenencia de Ario de Rayón fue ultimado de varios balazos a manos de dos pistoleros que presuntamente viajaban a bordo de una motocicleta. El cuerpo sin vida quedó tirado en la vía pública a unos metros de una tienda de abarrotes propiedad de la víctima. Estos hechos ocurrieron la mañana de este jueves sobre la calle Carlos María Bustamante de la colonia José Sixto Verduzco, hasta donde se movilizaron los agentes de la policía Michoacán y los socorristas de la Cruz Roja. Los paramédicos confirmaron el deceso de Arturo D., de 37 años de edad, vecino de Ario de Rayón perteneciente al municipio de Zamora. El personal de la unidad especializada en escena del crimen, dependiente de la Fiscalía Regional de Justicia, se hizo cargo de las investigaciones iniciales, siendo ignorado hasta el momento el móvil del homicidio. Finalmente, el cuerpo sin vida fue subido a una ambulancia de uso forense y trasladado a la morgue de la región, a fin de que le sean practicados los estudios respectivos. Informó para Red 113, Marcos Morales.